Estelibol y Jaira de González, Estelibol La ciudad está en la que se va a pasar La ciudad está en la que se va a pasar Y se va a pasar por qué no está en la que se va a pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver el besito! 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 ¡Vamos a ver el bes ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!